Nosotros llevamos más de año y medio reuniéndonos con distintos organismos públicos, con distintas administraciones desde el nivel local hasta el nivel estatal, proponiendo una batería de medidas que realmente valgan para flexibilizar y dinamizar el mercado de alquiler y nos congratulen y aplaudimos que gran parte de esas medidas se vayan reflejadas en este anteproyecto de ley. Si bien es cierto que tenemos que considerarlo insuficiente para la realidad que estamos viviendo en el mercado, parece muy mucho enfocarlo a si en tres años mejora la cosa podemos venderlo mientras nada lo tenemos alquilado. Entonces consideramos que las medidas están muy bien enfocadas en la filosofía de las medidas, pero al que realmente le preocupa, que es el propietario arrendador que ha hecho de su ahorro una vivienda que tiene alquiler para poder garantizarse unas rentas, no le llegan. Estas medidas no van a llegar a él, no llegan al circuito real de la vivienda en alquiler ahora mismo. El verdadero problema está en el propietario particular que tiene su piso cerrado y ante su inseguridad jurídica no decide ponerlo en alquiler. Nos encontramos que estas medidas no van a solucionar el problema en tanto en cuanto hay que entender que la cultura en España ha sido siempre de compra-venta y hay que ver que las viviendas destinadas a la compra-venta no cumplen con los requisitos de una vivienda que se destina al alquiler. Es decir, hay que hacer un proceso de adaptación de las mismas.